Bienvenidos al podcast del día 11 de octubre, en la víspera del Día de la Hispanidad, que es mañana. Felicidades a todos los hispanos, independientemente de qué mar bañe vuestras orillas. Somos todos hermanos de idioma, de cultura, y mañana habrá que celebrarlo. Hoy tenemos muchas noticias que ver. Tenemos política internacional, hablaremos más del conflicto entre Israel y Palestina. Hablaremos también de la repercusión que está teniendo en España, sobre todo a raíz de un tuit muy desafortunado de Yolanda Díaz. Vamos a hablar también de que Sánchez sabe que mañana le van a buchear, y por ello ya está trabajando activamente en jodernos a los demás, con tal de que no salga por la tele que le han bucheado, cosa que probablemente la buchearan de todas formas. Veremos qué opina el Partido Popular, muy en la línea del Partido Popular, de que abucheen a Sánchez. Vamos a ver también cómo va eso de las negociaciones. Parece ser que el PNV al final sí que quiere apoyar a Sánchez. Y ahora es Esquerra la que se podría haber bajado del barco, aunque ya sabemos que esto es parte de ese chantaje en las negociaciones. Tenemos que hablar también de cómo están aumentando todo ese aparato de la Generalitat para dar una imagen de Estado independiente. Vamos a hablar también de justicia, con un varapalo hacienda. Hablaremos de economía. Y hablaremos también un poquito de política internacional. Y la primera noticia que vamos a ver es del riesgo de que lo que está pasando ahora mismo en Oriente Próximo pueda salpicar a España. Y si vemos el titular nos vamos a plantear rápidamente una pregunta. ¿La policía vigila a terroristas del ISIS llegados a España dos meses antes del ataque de Hamas? ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es muy evidente. Si se sabe que son terroristas, ¿por qué están en España? ¿Qué están esperando? ¿A que pase como lo ve el lunático este que acabó con un sacristán? ¿Que se sabía que tenía orden de deportación y aún así estaba libre hasta que pudo liar la parda? ¿Cuál es el objetivo de que esta gente esté por aquí suelta, verdad? Es una pregunta que todos nos hacemos. Los servicios de inteligencia de la Policía Nacional recibieron el 10 de agosto una información que hizo saltar las alarmas. Un grupo de miembros de Estado Islámico acababa de desembarcar en España. Fuentes consultadas por Oguediario aseguran que una veintena de agentes comenzaron a trabajar a destajo hasta altas horas de la madrugada. La clave era saber por qué estos terroristas se habían desplazado en territorio nacional e identificar a cada uno de ellos. Ya sabéis que a partir de que Estados Unidos desplegara un portaaviones y algunos cruceros, amenazaron a Occidente con atentar también a los países occidentales. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta y también que España está en alerta 4 por terrorismo. Los agentes sospechan que estaban haciendo inteligencia y ahora le tocaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacer contrainteligencia, es decir, seguir cada uno de sus pasos. Recordad que en esto las autoridades siempre van un paso por detrás. Es imposible ir por delante de ellos. Los terroristas del ISIS no solo se encontraban en España, más de un centenar están repartidos por distintos países europeos. Y lo que me llama la atención es que si saben esto que no sabrán, y sobre todo lo que os decía, que si saben que están aquí, a qué esperan para deportarlos. Oguediario ha tenido acceso a los documentos sobre los que trabaja el servicio de información. En ellos aparecen imágenes de cabecillas de la organización terrorista y otros líderes ya fallecidos como Abu Bakr al-Baghdadi, el que fuera líder de Estado Islámico o portavoz del Estado Islámico en Irak, Abu Muhammad al-Azbani, que murió en un ataque con dron. Si la circunstancia de que esta alerta llega a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional dos meses antes de que el grupo terrorista jamás lanzara 5.000 cohetes desde la Franja de Gaza provocando la muerte de miles de israelíes. Nivel 4, alerta antiterrorista. Esto ya os lo he explicado, con lo cual no hace falta que lo volvamos a ver. Pero bueno, maneras de atentar hay muchas. No os imaginéis simplemente a un loquito atropellando gente o liándose a puñaladas. También pueden provocar incendios forestales, pueden contaminar fuentes de agua, pueden atacar subestaciones eléctricas. Hay muchas formas de causar el caos. Y lo estoy diciendo en base a operativos previos que han tenido estos grupos y sobre todo a cómo suelen intentar causar el máximo de caos en el mínimo de tiempo y con el mínimo de recursos. Muchas veces operando como lobos solitarios que no están integrados dentro de células y precisamente que sean de esta forma, que sean grupos descentralizados, hace que sea más difícil trabajar contra ellos que contra grupos como puede ser ETA. Porque ETA sí que era un grupo que era centralizado, que tenía sus comandos, pero que tenían sus líderes y tal, y era fácil de identificar. No se veía que de repente una única persona de modo tu propio hiciese X cosa. Y a veces cuando tú capturabas a alguno, acababa confesando lo que sea y acababas pudiendo detener a más gente. Eso no es lo que estamos viendo con los fundamentalistas islámicos. Ahora toca dar una muy mala noticia. Exteriores confirma la muerte de la sevillana Maya Villalobo por el ataque de los terroristas de Jamás. Recordad que había dos españoles desaparecidos. Una era ella. Ya se ha confirmado que ha sido asesinada. Y quiero que os fijéis antes de que veamos la noticia en qué desafortunada ha sido la vicepresidenta. Mirad, vamos a leerla, a ver qué notáis extraño. Lamento profundamente la noticia de la muerte de Maya Villalobo Sinbani. Todo mi cariño a sus seres queridos. Hay que detener esta escalada bélica. La violencia, la muerte y la destrucción no son el camino. Trabajemos por una paz justa y duradera. Lamento profundamente la noticia de la muerte. La muerte. Era muy mayor y murió. O le dio un infarto. O una gripe. O un golpe de calor. Qué falta de sensibilidad y de respeto a los familiares. Debería decir aquí, lamento profundamente el asesinato de los terroristas de Jamás, Amaya Villalobo. Todo esto que ha puesto aquí sobra absolutamente y debería de haber puesto después condenamos los actos de terrorismo. Eso es lo que debería de haber puesto. Sin embargo, todos sabemos que aquí la amiga Yolanda pues medio entiende o medio justifica actos de terrorismo porque claro, pobrecitos no están ocupados. Entonces tienen derecho a desplegar toda su rabia y toda su ira sobre los civiles y sobre la gente que pasaba por allí. De hecho, podemos ver cositas que ha ido poniendo la vicepresidenta. Detengamos la barbarie contra Palestina. Basta de vulnerar el derecho internacional que acrecienta el sufrimiento del pueblo. Aquí ella sí que sabía condenar. Ahora se la ha debido de olvidar cómo se hacen las condenas. Los criminales de guerra siguen matando impunemente al pueblo palestino. Aquí sí que se puede hablar de matar. Aquí no dice que se ha muerto. Aquí sí que se mataba. Aunque la víctima haya sido una española, eso a Yolanda Díaz le da igual. Hoy, tras otro ataque mortal del ejército israelí a la población civil en Gaza, me he reunido con Husni Abdel Bájez, embajador de Palestina. La Unión Europea debe defender más activamente los derechos humanos y hacer cumplir la justicia y la legalidad internacional para poner fin a la impunidad. En Oleiros denunciando los pueblos silenciosos... bueno, silentes no sé lo que es, no hablo gallego... Ah sí, silenciosos. Los pueblos silenciosos que consienten la masacre en Palestina. O sea, me llama la atención, me llama la atención, que cuando asesinan a una española, se ha muerto, se ha muerto, ¿no? Le dio cambio climático, le dio la COVID, o vete tú a saber qué, se ha muerto. Pero en cambio, cuando ella sí que está dolida por estos, pues entonces ahí sí que sabe condenar. Y ahí ya no es, tiene que haber un entendimiento pacífico. O sea, si matan los palestinos, tiene que haber paz, un entendimiento y es culpa de todos a partes iguales. Aunque la víctima sea una española. Pero, si es al revés, entonces sí que buscamos al responsable y sí que lo señalamos y sí que le ponemos cara al problema y tal. Es curioso, ¿verdad? Aunque la que haya muerto sea española, pero eso es irrelevante para ella. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha confirmado la muerte de la sevillana Maya Villalobo tras el ataque de Hamas en Israel. La joven de 19 años estaba realizando servicio en el país, servicio militar, y se encontraba en la base militar de Nahaloth, muy cerca de la Franja de Gaza, desde donde Hamas lanzó su ataque masivo. Por el momento, no hay novedades respecto al estado del otro español, Iván Iyarramendi Saizar, nacido hace 46 años en Zaraut y que residía en el kibbut Kisufim, también próximo a Gaza. Bueno, pues cuando aparezca este otro también podrá decir Yolanda, ojalá no aparezca, ojalá aparezca con vida, pero ella podrá decir Yolanda que lo lamenta mucho y que son cosas que pasan. ¿Y por qué están tan de lado de esta gente? Por noticias como esta, mirad. El eurodiputado de Unidas Podemos que se fotografió en Gaza con dos terroristas armados, Manuel Pineda del Partido Comunista Español, se reunió en el pasado con el FPLP o con Ismael Anille, actual líder de Hamas. Y aquí lo podemos ver con las armas, muy simpático él, con el pañuelo palestino, apoyando la lucha armada. Luego nos sorprendíamos, no sé si os acordáis, yo sí me acuerdo, salía Pablo Iglesias, así muy solemne como es él, muy solemne para lo que le interesa. ETA tenía razones políticas. Y luego tú decías, este sinvergüenza, este tío de aquí, está justificando a ETA. No, 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 no lo está justificando. Lo que estás explicando los orígenes de la banda terrorista ETA. Ah, o sea que tú estás justificando al que justifica a la banda terrorista ETA. Qué curioso, ¿no? Porque siempre son ambiguos y equidistantes con los malos, pero luego con la gente normal, ahí lo tienen muy claro, que tienen que posicionarse en contra. ¿No? Con Irán, con la teocracia iraní, que porque se quitan el velo las muchachas ya las hacen todo tipo de barbaridades. Bueno, habrá que estudiarlo, habrá que verlo. Ahí no lo condenan, ahí habrá que estudiarlo, habrá que valorar qué está pasando, habrá que informarse. Ahora, si en España sale un fulano inventándose el bulodo que ha sufrido un ataque homófobo, bueno, bueno, ahí se rasgan las vestiduras, salen ahí con pungidos, con caras muy serias. Ya está bien de que siga manteniéndose el patriarcado, no sé qué tal cual, ahí muy solemnes como son ellos. Cuando les conviene, sí, ¿eh? Ahí sí que son muy, muy solemnes. Y el tío iba a la Serrico Tabernas a hacerse el guay con gente que metía tiros por la nuca. Bien. Los vínculos entre la extrema izquierda española y el antisemitismo son más estrechos de lo que pudiera parecer. Pineda, que fue número 6 de las listas de Podemos en las elecciones europeas de 2019, tiene un largo historial de conivencia con el terrorismo palestino. Este ha sido recopilado por Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, que concluye en un pormenorizado documento que su discurso es violento, negando el derecho a la existencia de Israel y apoyando activamente la resistencia armada como medio legítimo de resistencia. Y vamos a continuar con las noticias porque esto nos está trayendo ya problemas. Las comunidades judías españolas ven espeluznante el auge del antisemitismo en España. El secretario general de la Federación de Comunicaciones de Judíos de España ha comentado en Es Radio el ataque a Israel y la reacción de la izquierda. El ataque de Hamas a Israel y la respuesta del país judío han servido a la izquierda española y parte del gobierno de Sánchez para posicionarse del lado de los terroristas y demostrar que en Europa hay un aumento del antisemitismo. En este sentido, ha dicho que los judíos en España no solo son españoles, sino que están en nuestro país, pero es verdad que desde hace 8 años hemos estado viviendo, sobre todo ante el auge de Podemos, un aumento del antisemitismo. Sobre cómo en otros países como Francia el origen del antisemitismo es distinto que, muy curiosamente, el hecho francés se comprende por una población islámica muy importante. Izquierda Unida llevará a los ayuntamientos una moción de condena a la ocupación de Palestina sin mencionar el ataque de Hamas. En el vídeo que hice al respecto, donde algunas personas que no entienden que estaba condenando el terrorismo y me acusaron, por lo tanto, de ser un prosionista y un traidor y no sé cuántas cosas más, yo lo que dije es que los tiempos son muy importantes y que no es lo mismo condenar actos de Israel hace medio año que hacerlo ahora, después de un ataque de Hamas. Si tú tienes una posición pro-Palestina y lo mencionas y lo dices, no pasa absolutamente nada. Es igual de lícito que tener una postura pro-Israel. Ahora, si tú te posicionas contra Israel justo el mismo día en el que hay un ataque terrorista con más de 5.000 cohetes y donde hemos visto que incluso han llegado a acapitar bebés, tú lo que estás haciendo es posicionarte del lado de los terroristas y el terrorismo ha de condenarse siempre. Y el ataque a civiles ha de condenarse siempre, porque si no, estaríamos legitimando cualquier tipo de terrorismo. ¿Qué diferencia hay entre decir que los palestinos tienen derecho a hacer terrorismo porque quieren la autodeterminación de Palestina a decir que es lícito que exista ETA porque los vascos tienen derecho a tener su propio país? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. No podemos legitimar el terrorismo. Nunca. Porque lo sufren civiles. Continuamos. Izquierda Unida presentará una moción en todos los ayuntamientos de España en los que cuenta con representación para condenar la guerra de ocupación que ejerce Israel y el asesinato de civiles por parte de cualquiera de los bandos, sin mencionar el reciente ataque perpetrado por Hamas en Israel, en el que asesinaron a bebés, agredieron sexualmente a mujeres y descuartizaron cuerpos, entre otros horrores. La formación de extrema izquierda que dirige Alberto Garzón, socia del gobierno de Sánchez, quiere de esta manera que los ayuntamientos muestren su solidaridad y apoyo al pueblo palestino en el conjunto de Palestina o en el exilio como consecuencia de la guerra de ocupación que lleva ejerciendo el Estado de Israel desde hace 75 años. El texto que Izquierda Unida llevará a los consistorios en los que tiene representación también instará al gobierno de España al reconocimiento del Estado de Palestina. Vamos ahora a ver lo que os comentaba al principio, de que Sánchez planea boicotear... Bueno, ya sabéis que en los días 12 de octubre celebramos la hispanidad, en otros países lo llaman el Día de la Raza, en otros países el Día del Descubrimiento... Cada uno le da un nombre, pero lo que se conmemora son esos vínculos históricos, lingüísticos, culturales, a ambos lados del Atlántico. Ese sentimiento de fraternidad y de hermandad. Aunque hay personas que utilizan este día para discutir o bien para buscar responsables de cosas malas o bien para ponerse medallas de cosas buenas. Y mañana veremos a negrolegendarios diciendo que España no fue descubierta, fue madida y saqueada y que los españoles de hoy tienen que pedir perdón, a pesar de que ellos descienden de los españoles que hicieron cosas buenas y malas. Pero también veremos a rosalegendarios decir estupideces como nosotros os civilizamos, vivíais en los árboles. Que eso no ayuda en absolutamente nada. Y además, si tú no eres responsable de que alguien roba el oro, tú tampoco eres responsable de que alguien construya una universidad. Hay que entender la historia de España como es, con sus luces, con sus sombras. Hay que entender que del Imperio Español vienen tanto los países hispanoamericanos como España. Y hay que entender esos lazos de fraternidad, intentar trabajar juntos en buscar apoyos, en buscar sinergias y celebrar, no desde el reproche porque no vivimos en el pasado. Hay que intentar crear un futuro y eso se hace en el presente. Quedarse atascado en el pasado nunca conduce a nada bueno. Y lo que se suele, siempre cuando ocurre el desfile, pues los líderes acuden, va al jefe de Estado, a veces hay invitados de otros países. Pero lo que ocurre es que a Sánchez la buchean, porque se le percibe como una amenaza. Porque ya sabéis que Sánchez dijo que él quería acabar con el Ministerio de Defensa, que él ha hecho los indultos, que él plantea también la amnistía. Entonces se le percibe como un traidor por los sectores más afines al ejército, que generalmente son sectores de derecha. Y se le percibe como un traidor, entre otras cosas, porque es un traidor. Se convengamos en que Sánchez es un traidor. Entonces, para no recibir abucheos, Sánchez ha decidido quitar los asientos para los invitados. Porque entiende que la gente que paga por ir a verlos es la gente que le va a buchear. Y va a perjudicar a muchas personas que simplemente quieren ver el desfile porque no quiere que se vea en televisión que el pueblo no acepta a Pedro Sánchez. Y alguien dirá, bueno, pero es que va a ser el próximo presidente. Defensa coloca unas vallas que alejan a los ciudadanos 200 metros de la tribuna de autoridades. El Ministerio de Defensa ha diseñado un desfile militar para el 12 de octubre en el que será difícil escuchar los posibles pitos y abucheos contra el presidente Sanchinflas. A cambio de ubicación de la tribuna de autoridades de la zona de Santiago Bernabéu a la Plaza Neptuno, se une la novedad de la ausencia de gradas para el público entre los paseos del Prado y Recoletos, así como la colocación de vallas que alejan a los ciudadanos unos 200 metros. O sea que si tú tenías intención de ir a ver el desfile, te jodes porque Sánchez no quiere que alguien la buchee y con ello está dispuesto a fastidiarle el día a todo el mundo. Fuentes del departamento de Margarita Robles admiten a Deoyetiz que en esta parada castrense no habrá gradas para el público. Pues nada, quitamos las gradas y arreglamos. Oye, mira, a mí se me ocurre una idea mejor para evitar que buchen a Sánchez. Una idea mejor que quitar las gradas. Se me ocurre una forma todavía más sofisticada y mejor. Cancelamos el desfile o hacemos el desfile pero prohibimos a la gente salir de sus casas. Y así nos ahorramos el hecho de que alguien abuchee a Sánchez. Pero no ya para este evento. Encerramos a todo el mundo como en la pandemia, ¿no? Que ahí Sánchez estaba muy a gusto encerrándonos en nuestros hogares sin pensar en las consecuencias que podía tener para la economía y ya está. El número de plazas es insuficiente para la cantidad de peticiones que han llegado en los últimos días. A defensa, subrayan las citadas fuentes, Sánchez quedará aislado en el momento de su llegada a la Plaza de Neptuno ya que las vallas que alejan a la gente se han colocado a la mitad del Museo del Prado por un lado y a la altura del Museo Naval por otro. Tampoco se podrá acceder a la Plaza de la Lealtad en la que se encuentra el monumento a los caídos por España. De ahí que la distancia en la que se colocará la gente del centro, un radio de unos 200 metros, dificultará a los viandantes la visión de lo que ocurra en la zona del desfile. Perfecto. Bueno, ya nos quedamos todos castigados sin ver el desfile porque a Sánchez le da ansiedad que le den algún pito. Le da ansiedad. No le gusta porque él quiere vender la idea de que es amado por el pueblo. No sé, yo creo que ya dentro de poco veremos que Sánchez ordena que le construyan estatuas, una estatua ecuestrea y montada a caballo. Sí, Sánchez, el guapo. Sí, Sánchez. O una estatua guiando al pueblo. O una estatua como la de David de Miguel Ángel, pero claro, con los huevos más grandes, porque Sánchez tiene unos huevos muy grandes. Ya estamos a puntito de eso, de que se construya estatuas a sí mismo. Más controvertida fue la situación vivida el año pasado, cuando el coche del presidente de gobierno se retrasó minutos y obligó a los monarcas a permanecer dentro del suyo hasta que Sánchez llegó a la Plaza de Lima. Aquel error de protocolo del que el jefe del Ejecutivo se desmarcó con el argumento de que le había salido de Moncloa a la hora prevista, no le eximió de los pitidos. Sí, me acuerdo que intentaron vender que estaba la gente pitando al rey. O sea, todos los años pitan solo a Pedro Sánchez, pero el año pasado, que casualmente llegó más tarde, era que estaban pitando al rey. Increíble, ¿no? O sea, es una auténtica maravilla. Los actos comenzarán a las 11 con la llegada de los reyes a la tribuna. Se rendirán honores a su majestad y Felipe VI pasa a la revista Las Tropas. A continuación, tendrá lugar el salto de la patrulla acrobática de paracaidismo. La cabo María del Carmen Gómez Hurtado será la primera mujer paracaidista. Después, el izado de la bandera nacional y el homenaje a los que dieron su vida por España, al que seguirán la pasada de la patrulla águila, los desfiles aéreo y terrestre de las unidades de los ejércitos, la Armada, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Real, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y diversos organismos de seguridad, protección civil y emergencias. ¿Y qué dirá el Partido Popular, ese partido que es continuamente vilipendiado por el PSOE, continuamente atacado por el PSOE, continuamente señalado por el PSOE, a ese partido al que le han hecho mociones de censura absolutamente improcedentes, ¿qué dirá el Partido Popular de que haya gente que pite a Sánchez? ¿Lo entenderán como libertad de expresión o por el contrario estarán Dipli con Sernez porque estén pitando a un partido tan democrático y con tanto sentido de Estado como es el Partido Socialista? Al Partido Popular no le gustan los abucheos a Sánchez, ni en la fiesta nacional, ni en cualquier otro escenario. Perfecto, perfecto. Es como que... ¿Cómo te digo? Los insultos me resultan agradables si me los dice el PSOE, ¿no? Es una cosa curiosa, como que el PSOE no ha usado sus terminales mediáticas para acusar a Isabel Díaz Ayuso de ser una persona con problemas mentales, o como que no han llamado a golpista a Aznar, ni tantas otras cosas. El vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que no le gustan los abucheos al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, pero ha recalcado que eso sucede porque llevan cinco años mintiendo a los españoles. La realidad es que a nosotros no nos gusta que se abuchea el presidente del gobierno. Pobrecito, claro, es que nosotros tenemos que entender algo. Puede que Sánchez sea un mentiroso, puede que Sánchez sea un megalómano, puede que Sánchez pacte con gente que está a favor del terrorismo, puede que Sánchez pacte con gente que da golpes de Estado y les indulte, puede que Sánchez pacte también con los herederos de la ETA, puede que Sánchez nos haya aliado con todos los países del eje del mal. Puede que Sánchez nos haya encerrado, que haya creado una enorme crisis, que haya traído a Delsi, que haya arrasado con la economía, que nos haya metido 40.000 leyes, que nos haya subido los impuestos, que nos haya endeudado. Pero, a pesar de todo eso, es un humano con sus sentimientos, con su corazoncito, y no podemos permitir que Sánchez sienta ansiedad o que se ponga triste o que lo pase mal. Toda la sociedad española tiene que trabajar de forma activa en que Pedro Sánchez sea feliz. Nuestra finalidad, nuestro leitmotiv, la razón por la que estamos en este mundo, es hacer feliz a Pedro Sánchez. Y eso los del Partido Popular lo han entendido, pero algunos de nosotros no lo entendemos aún. Tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y entender cuál es nuestro papel en la vida, que es ser el felpudo del presidente Pedro Sánchez. Para eso hemos venido aquí. Somos siervos del cortijo del feudo de Sanchinflas, el primero de su nombre, Pedro Sánchez el magnánimo, su reverendísima hermosidad, Sanchinflas, el que nunca miente, el que solo cambia de opinión. Después de que el gobierno y el PSOE hayan acusado al PP de agitar la calle, Tellado ha dicho que el Ejecutivo está poniendo la venda antes de la herida y dan por hecho que en la calle van a rechazar a Pedro Sánchez. El responsable de organización del PP ha recalcado que la propuesta de una ley de amnistía es un disparate y este es un engaño masivo al que estamos siendo sometidos como país. Vamos a ver ahora qué exige el PNV a su reverendísima hermosidad, porque parece ser que ahora sí le quieren dar el visto bueno, luego veremos lo que pide Esquerra. El PNV ratifica su voluntad para investir a Sánchez, hay propuestas para continuar trabajando. El PNV va a tener un problema... Los del PNV piensan... Estos son también un poco así muy de pensar cosas que luego no se van a cumplir. El PNV en su ingenuidad cree que cuando haya que votar quién va a ser el próximo Lendakari y el PSOE vaya a decantar si lo va a ser Arnaldo Otegi por Bildu o lo va a seguir siendo Urcullu por el PNV, que el PSOE les va a apoyar a ellos. Eso es lo que piensan. De ilusión también se vive, ¿no? Eso está muy bien. Vale que Chivite esté gobernando con el apoyo de Bildu, que la ley de memoria democrática haya salido con Bildu... Pero bueno, es que para esto van a ser serios y responsables y van a apoyar que siga Urcullu. Claro que sí, porque el PSOE es un partido muy de fiar. La presidenta de la ejecutiva vizcaína del PNV, Hichasso Atucha, ha afirmado este miércoles que la negociación para la investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Sánchez, por lo menos ha tomado forma y se ha abierto una vía apropiada para trabajar. Atucha se ha referido así en una entrevista concedida a TV1 a la primera reunión de cara a lograr la investidura que mantuvieron este martes. Así ha asegurado que ha sido la primera reunión y el primer diálogo en profundidad. Por lo menos ha tomado forma y se ha abierto una vía apropiada para trabajar. Y ahora vámonos con Esquerra. Sánchez y Junqueras se llaman con frecuencia para negociar la investidura. ¡Vaya! ¡Vaya! Ya me imagino a Sánchez a la una y media de la mañana. Junqueras y Junqueras. ¡Yunqui! ¡Estás despierto! Oye, que al final si me vas a dar tus votos, ¿no? Por fa, que te quiero mucho. Escucha, que te he cedido un par de diputados para que no vayáis al grupo mixto, que le he dicho a la Yoli Poli que os te da un par de diputados. ¿Aun me quieres? Oye, Junqueras, por fa, que te he indultado. Me vas a apoyar, ¿no? Y el otro, venga, que sí. Cállate. Claro que te voy a apoyar, que no quiero que llegue Vox a las instituciones. Pedro Sánchez ha telefoneado este miércoles a Oriol Junqueras para avanzar en la negociación. La conversación telefónica de este miércoles entre Sánchez y Oriol Junqueras no es puntual. El presidente socialista en función... Hay buena sintonía. Lo que nos quieren decir es que hay feeling, ¿vale? Y además hay feeling que viene muy atrás, porque acordaos de que Zapatero y Karol Rovira eran también muy amiguitos y se van bien y también se querían y se dan besitos. Bueno, no se dan besitos porque como Rovira tenía ese mostacho le pinchaba Zapatero, que es de piel sensible, pero bueno, que se daban muestras de afecto recíprocas. Dentro de esa normalidad, como la califican desde el partido independentista, Sánchez telefoneó este miércoles al dirigente de Esquerra en una llamada que se interpretó entre los separatistas como una muestra de respeto mutuo. En la conversación Junqueras trasladó a Sánchez la necesidad de avanzar en la negociación de las principales demandas a cambio de su apoyo en la investidura. Entre ellas se recoge la ley de amnistía para los condenados del 1 de octubre. La llamada se ha producido antes de la reunión en el Congreso entre Sánchez y el portavoz del grupo parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián. El dirigente socialista ha otorgado así un trato preferente a Junqueras. Y luego es curioso porque en el debate, ¿os acordáis del debate a 6? Cómo le estaba poniendo, apretando un poco las tuercas, Gabriel Rufián a... Gabriel Rufián le estaba apretando las tuercas y a tope a Pachi López. Pero bueno, cada uno tiene su síndrome de Estocolmo. La Generalitat se vuelve a saltar la Constitución con la creación de un cuerpo diplomático propio. Porque son un país y tienen embajadas y tienen sus cositas, sus cosas chulis. Esto es como cuando tú estás cocinando, ¿vale? Tú estás cocinando y luego tienes ahí al lado a tu sobrinete que está ahí con su cocinita, ¿vale? Está ahí con la arcillita y con la plastilina, haciendo como que él también cocina. Haciendo como que él también está participando. Y luego tú tienes que hacer como que te lo comes. ¡Am, am, am, am! ¡Qué rico! ¡Uy, qué rico! Vale, pues desde la Generalitat, Pere Aragonés está jugando a que él preside un país. Pero la diferencia es que con los niños tú tenías que pagar solo la cocinita y la plastilina, salía relativamente barato. Y esto otro, en cambio, nos sale muy caro. El anteproyecto de ley que se ha enviado al Parlamento catalán choca con el artículo 149.1 de la Carta Májana. El gobierno catalán, que preside Pere Aragonés, vuelve a saltarse la Constitución al aprobar este martes el anteproyecto de ley para la creación de un cuerpo de acción exterior e Unión Europea y que a su vez desplegará en sus delegaciones o embajadas en el extranjero y con el que quieren asemejarse al cuerpo diplomático que tiene el Ejecutivo Central. La consejera catalana de Acción Exterior, Meritxell Serret, indicó en rueda de prensa que con este paso adelante se impulsa a los cuerpos de servidores públicos especializados en las relaciones internacionales. Serrat indicó que en este equipo especializado en relaciones internacionales estará presente en los diferentes departamentos del gobierno y lo justificó porque la acción exterior es transversal al interlocutar con los diferentes ámbitos sectoriales y en las diferentes políticas públicas a nivel internacional. Sí, mira, pueden entenderse con San Marino, con Liberland y con Palestina. Pueden hacer ahí sus propias Naciones Unidas. Pueden juntarse los cuatro y eso. Varapalo judicial al gobierno y al delegado con la ley de memoria democrática. Los hechos están prescritos y amnistiados. El titular del juzgado de distribución número 18 de Barcelona ha rechazado la querella presentada por una decena de entidades por supuestos crímenes contra la humanidad y torturas al sindicalista Carles Vallejo tras su detención durante el franquismo en la jefatura de Vía Laietana. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, cuando se inicia la transición se decide hacer una amnistía que ampare tanto a los represaliados por el bando republicano como a los represaliados por el bando nacional, tanto en la guerra civil como en la dictadura. ¿Y para qué se hizo esto? Para cerrar las heridas de la guerra, para tener un país en el que podamos convivir, en el que haya un entendimiento recíproco, para tener un país y no dos que están enfrentados. ¿Qué ha hecho el mamarracho de Zapatero? La ley de memoria histórica para reabrir las heridas de la guerra. ¿Y qué hizo el mamarracho de Sánchez? Bueno, claro, lógicamente, pues tomando como ejemplo al mamarracho de Zapatero. Bueno, pues hacer una ley de memoria democrática con el apoyo de Bildu, que además incluye incluso a los etarras como presuntas víctimas de torturas y no sé cuántas cosas más. Te tienes que reír, ¿no? Los que pegaban tiros por la nuca ahora son víctimas. Aunque sí que hay que decir que tiene una cosa buena. La ley de memoria democrática tiene una cosa buena y ha servido para que los puertorriqueños, por ejemplo, que perdieron la nacionalidad española, siendo españoles como eran, ¿no? De hecho, el vicepresidente de las Cortes de Cádiz era un puertorriqueño. Por la invasión de Estados Unidos puedan solicitar la nacionalidad, pero por un lapso de tiempo que ya acabó. O sea, les dieron un plazo de 90 días o una cosa así, no me acuerdo, para que puedan retornar a la casa de sus abuelos y tal. Que eso me parece correcto. La única cosa buena que tiene la ley, porque todo lo demás es una chapuza. El caso es que dijeron, estos dijeron, a ver, nosotros queremos seguir diciendo que el Partido Popular y Vox son herederos del franquismo. Pero claro, aquí hay una amnistía y esto nos molesta. Ya lo sé, haremos una ley con los etarras para decir que vamos a seguir persiguiendo aquellos actos que se habían amnistiado. ¿Qué ha pasado? Que la justicia ha dicho, usted no puede perseguir estos actos porque hay una amnistía. Y máxime, usted no debe perseguir estos actos porque únicamente quieres perseguir los excesos de un mando, cuando hubo dos bandos. Bien, la Fiscalía solicitó recientemente al juzgado que investigase el caso, invocando por primera vez la nueva ley de memoria democrática que abría la puerta a indagar crímenes de la dictadura que la ley de amnistía impedía perseguir. Todo ello a petición de Dolores Delgado, exfiscal, exfiscal general del Estado y exministra de Justicia de Sánchez y pareja de Baltasar Garzón, aunque no ven incompatibilidades. Tras un análisis de la jurisprudencia, la magistrada sostiene que no cabe la tipificación de los hechos denunciados por la representación procesal del señor V con delitos de lesa humanidad del artículo 607 bis. Continuamos. Deportes. Los WhatsApp de Jenny Hermoso al enviado de Rubiales a Ibiza. Te agradezco que quieras hablar conmigo, pero no era que estaban coaccionando. Es que es gracioso el giro de los acontecimientos, ¿no? Pero claro, ya Jenny Hermoso había denunciado, entonces ya era evidente que el malvado Rubiales, que es el mayor machista de los machistas, porque claro, está que tú le des un pico a alguien en un momento de euforia aquí y luego está que un atajo de terroristas se dediquen a abusar de mujeres y luego matarlas, ¿no? Esto es mucho más grave, ¿dónde va a parar? Eso es lo que concentró toda la ira de la charocracia española. Entonces, como ya había denunciado, ya era evidente que este hombre iba a comerse 15 años de cárcel, porque era malo malísimo, y al final dijeron, oye, mira, que por aquí no podemos tirar, porque la verdad que no es creíble el relato que estamos vendiendo. Entonces ya había que cambiar y ya era, no, 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 lo que nosotros, lo que nosotros siempre hemos estado persiguiendo es que hubo coacciones contra Jenny Hermoso, pero no estabais diciendo hace unos días que fue brutalmente violada ante las cámaras, cállate facha, eso no era lo que estábamos defendiendo. Bueno, pues ahora están saliendo a la luz unos whatsapps que dicen, oye, esto como que no termina de encajar con el rollo este de que estaba siendo coaccionada. Albert Luque, directivo de la Federación Española de Fútbol, acudió a Ibiza por petición de Rubiales para tratar de convencer a Jenny Hermoso de que disculpara el beso que recibió tras la victoria en la Mundial de Fútbol Femenino. Tal como consta en el sumario del caso al que ha tenido acceso aquí diario, el alto cargo federativo envió varios mensajes a la jugadora que declinó mantener un encuentro en persona con él. Albert, yo sé que intentas hacer lo correcto, yo te agradezco que quieras hablar conmigo, pero ahora mismo no voy a hablar con nadie de nada de esto. Te contesto porque tengo esta relación contigo. Todo esto por las presiones de FUTPRO, que ya sabéis que es un sindicato de fútbol femenino que tiene parentesco con los sindicatos de clases mayoritarios, sujeta y comisiones, que todo esto es un teatrillo político que es algo que sabemos todos. Pero, ¿una persona que está siendo coaccionada o amenazada o chantajeada o extorsionada dice esto? Pregunto. La conversación en WhatsApp arranca a última hora del martes 22. Albert Luque habla a Jenny Hermoso apenas 24 horas después de la entrega de medallas en Sydney cuando Luis Rubiales le dio el abrazo y el beso en la boca. Albert Luque, buenas. Hoy, ya más tranquilo. Escribirte para felicitarte y ole por lo conseguido. Me alegro mucho, pero sobre todo, un beso y a celebrarlo. No puedes hablar conmigo dos minutos por la amistad que tenemos, en serio. Albert, yo sé que intentas hacer lo correcto, yo te agradezco que quieras hablar conmigo, pero ahora no voy a hablar con nadie de esto. Estoy abajo, no voy a hablar contigo, no puedes hablar conmigo dos minutos como amigos. Si tú me lo pidieras, yo lo haría. No, Albert, lo siento de verdad. Pues agradecerte que me contestes y solo quería que me escucharas dos minutos sin decirte que hicieras nada. Un beso, Jenny. Tremendas coacciones y amenazas. Horrible. Esto es horrible. Por tanto, Luque se limita a escribir nueve mensajes de móvil. Tras una primera toma de contacto el lunes de madrugada, el martes por la mañana le pide hablar. A las 14.05, como quedó registrado, recibe la primera negativa de Hermoso. Ante la oposición de Jenny Hermoso, Luque acaba la conversación de forma amistosa. Tras el intercambio de mensajes el martes 22 de agosto, no consta más comunicaciones. Tremendo acoso, colega. Tremendo acoso. Yo estaría aterrorizado debajo de la cama. Muerto del miedo. Continuamos. Economía. Vamos con unas noticias de economía. Una de ellas os interesa. De hecho, como es la más importante, vamos a verla. La primera. Anatomía de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y luego continuamos con la OCDE y el FMI. Coinciden. España será la economía de la Unión Europea con más inflación. El Tribunal Superior dicta que Hacienda no puede entrar en dispositivos electrónicos de un ciudadano si vulnera su intimidad. Y finalmente, el Gobierno asume que no va a poder sacar la reforma de las reglas fiscales durante su presidencia de la Unión Europea. Pero empezamos con esta que seguramente sea la que más nos vaya a afectar. Es cierto que la Agenda 2030 está presente en todos lados. Mira, el otro día estaban hablando en el programa que hacen los domingos Raúl y David Santos en el equipo EFE. Y dijo David Santos una frase que a mí me gustó. Y era que nos vamos a mamar la Agenda 2030 por lo civil o por lo militar. Yo creo que es una frase muy buena, la verdad. Me la apunto porque es cierto que nos la están metiendo, pero con calzador. Tú te compras un móvil Samsung y a ti te viene la aplicación Agenda 2030 en el móvil instalada. Pero no solo eso. Tú vas a cualquier organismo público y la tienes ahí. Tú vas al Real Madrid o tú ves Atlético de Madrid o tú ves Mercadona, lo que sea. Todo es con el pin de la Agenda 2030. El rey, todo el mundo. Es como... Ves a convulgar con esto lo que haréis o no. Tan proselitistas en su difusión, tan beligerantes en su rechazo, hace que esta Agenda, que es un corpus ideológico, sea fácilmente confundida. Con pines unos y otros colores, los ciudadanos, tenemos dificultad para diferenciar el bien del mal. Hablar de la Agenda 2030 no es una cuestión de imaginación literaria, sino la de fiscalización al poder. Porque en España tenemos un Ministerio de Derechos Sociales y, Agenda 2030, del que apenas se conoce actividad inteligente. Hablar de la Agenda 2030, por tanto, no es una cuestión de imaginación, sino de fiscalización al poder. Tenemos su Ministerio. Y porque la Unión Europea, de la que enormemente depende España, se ha sumado a esta Agenda. A mí, honestamente, me da la impresión de que es rollo planes quinquenales. Pero hay un apartado que es más un brindis al sol. Hay una parte que sí que es un corpus ideológico, como comentan en la nota, que va por una mayor planificación central, más planificación de la economía. También hay más delegar la soberanía del individuo a los poderes públicos. Veíamos también algunas que podían ir en línea de intervenir las conversaciones que tengan en dispositivos, supuestamente para perseguir delitos. Pero muchas otras son un mero brindis al sol de queremos acabar con el hambre en el mundo. Queremos la paz. Bueno, ¿quién no quiere eso, verdad? Buenas intenciones, pero que no se pueden materializar en ninguna política seria. La Agenda 2030 se aprobó en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015 con el visto bueno de 193 Estados miembro. La página web del organismo internacional promovió entonces esta agenda política. En forma de plan a 15 años vista, los Estados miembro de la ONU se comprometieron entonces a beneficiar a los más pobres y vulnerables. Esto suena muy bien, es muy bonito, pero no se materializa en nada. Esta agenda se concretó a través de 17 objetivos de desarrollo sostenible, de carácter integrado e indivisible que abarca las esferas económica, social y ambiental. Los famosos ODS, que hace poco figuraban en la pancarta de los futbolistas de Atleti y del Madrid, incluyen la erradicación del hambre, la garantía de una vida sana, educación de calidad, igualdad de género, acceso seguro al agua, a la energía, crecimiento económico sostenible, adopción de medidas urgentes contra el cambio climático y facilitación de la paz y facilitar el acceso a la justicia. Que estas son las políticas que yo os comentaba, que parte de ellas sí que tienen un componente ideológico súper claro, como el tema del feminismo, el tema de la lucha contra el cambio climático, que al final la manera que tienen de materializarlo es apostar por las renovables y forzar a las empresas a adaptar su mis energético a las energías limpias o incluso subvencionar a empresas de carácter público, como puede ser el caso de Iberdrola y Dendesa, para que parte de su producción sea con renovables, lo cual repercute en un encarecimiento de la factura de la luz, más que los servicios y bienes dependen de la energía y eso te lo repercute en a ti como cliente. Y luego las otras, lo de la paz y el hambre, eso es un brindis al sol, no me jodáis. ¿Quién no quiere que se acabe el hambre en el mundo? ¿Quién no quiere que haya paz? Todos queremos que no haya nada de eso en el mundo porque son calamidades, pero ¿cómo lo van a conseguir? O peor todavía, ¿no es ese un paraguas para proteger las otras políticas que no son tan positivas? ¿No es una manera de crear chiringuitos ENTE de la Agenda 2030 para fiscalizar que las empresas no contaminan? O un organismo y público para tener inspectores, colocar a gente, más gasto público, etc. Los países decidieron entonces cuál sería su grado de aceptación de esta Agenda. Los preceptos de la Agenda 2030 no son Ius Coggins, pero España, en latín siempre la G, se lee G, pero España decidió elevar estos objetivos a rango de ministerio. Yone Belarra como ministra y Lilith Bestringe como secretaria de Estado. Recuerdo que Lilith Bestringe gana 124.000 euros por básicamente no hacer nada, dar cuatro charlas y poco más. Así las cosas, la Agenda 2030 ha encontrado en España una de sus más feroces cómplices. En estas manos, poco a poco descubrimos que los objetivos sostenibles no son tan buenos y efectivos como podría parecer, no han tenido las consecuencias deseadas en tanto que el mundo sigue igual de pobre. No, ¿me estás diciendo que planificar la economía ha fracasado? No se podía saber. No es que un tal Mises dijese hace casi un siglo que es imposible el cálculo económico porque el Estado carece de una base lógica para distribuir los bienes capital. No, no es que lleven un siglo intentando darle cabezazos a la pared a ver si la parten y no lo consiguen. Es que esta vez sí que sí iba a salir bien. Esta vez sí que la planificación centralizada de la economía iba a obtener los resultados previstos. Pero no ha sido el caso. La OCDE y el FMI coinciden. España será la gran economía de la Unión Europea con más inflación en 2024. Seguirá por encima del 3% el FMI prevé incluso que sea superior a la de este año. España tardará más que Alemania, Francia e Italia en controlar la inflación. Es una de las conclusiones a la que ha llegado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. No me lo puedo creer. ¿Me estás diciendo que en España donde hemos encarecido la factura de la luz, donde hemos metido un impuesto a los plásticos, donde hemos subido por ley el salario mínimo, va a haber más inflación que en otros países? No. No, me estás vacilando. ¿Me estás diciendo que España va a tener un peor desempeño para combatir la inflación que los demás países que han bajado los impuestos? No. Eso no puede ser. Eso es imposible. El redactor de Voz Populi es su malvado neoliberal que ha escrito este artículo a mala fe y, para colmo, ha convencido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y al FMI de que den malos datos para hacerle pupa a este gobierno del progreso que no va a dejar a nadie atrás porque ha construido un enorme escudo social. Eso ha de ser sin lugar a dudas. El organismo que dirige Cristalina Georgieva prevé incluso que la inflación en España sea más alta el próximo año que este. Es decir, que la tasa empeore mientras el resto de las grandes economías de la Unión Europea siguen reduciéndola. También aquí hay que decir que buena parte de la culpa es del Banco Central Europeo por su temeraria política monetaria expansiva. Vamos a darle a la manivela de los euros, que no pasa nada. Imprimamos euros. Vamos a incentivar el crecimiento de las economías de manera artificial, dándole dinero a los bancos para que regalen créditos. Inyectamos, claro, inyectamos el mercado de euros y luego, uy, que hay inflación. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué está pasando? Según el FMI en Alemania, la inflación media del año bajará del 6,3 al 3,5. Bueno, bajará. No. No exactamente baja porque la inflación es acumulativa. Digamos que la inflación no se mantendrá en el 6,3, sino que el siguiente año será el 3,5. Sería más exacto. En Francia, del 5,6 al 2,5 y en Italia, del 6 al 2,5. Por contra, en nuestro país subirá del 3,5 al 3,9, que sería aplicar al 3,9 al 103,5, realmente. O sea, bien. Y es gracioso porque si tú echas la vista hacia atrás, dices, oye, los salarios medios en España estaban en torno a unos 1.200 euros, siguen ahí, pagamos más impuestos y encima el nivel de vida ha aumentado. O dicho de otra forma, somos más pobres, pero eso como que la gente no lo quiere reconocer. España pasará de ser la gran economía con menos inflación a registrar la mayor subida de precios. Esto nuevamente no es del todo cierto. Es verdad que este año la inflación, con respecto a otros países de la zona euro de España, no era de las mayores, pero porque España empezó a tener problemas con la inflación un año antes. Y como comentaba, la inflación es acumulativa. No es lo mismo partir de aquí que partir de aquí. Y España ya partía de aquí arriba. Y por más que decían que era culpa de que Putin invadió el 24 de febrero del año pasado Ucrania, lo cierto es que España empezó con la inflación antes, concretamente en las navidades de hace dos años. Igual que la subida de la luz, dicen, oye, es que por culpa de Putin ha subido la factura de la luz. No, 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 no. Putin invadió Ucrania, un acto totalmente condenable. Sí, por cierto, un acto absolutamente reprobable, el 24 de febrero. Pero la luz en España empezó a subir en mayo del año anterior. Ahí Putin no estaba invadiendo Ucrania. Estaría haciendo otras cosas malvadas. Pero invadir Ucrania no. O sea, que lo de la inflación no fue culpa de Putin. Y lo de la luz tampoco. Aquí podemos ver, empezando en el 2002, la OCDE en la previsión de septiembre también sitúa a España en una peor posición. No augura un empeoramiento de la inflación respecto a 2023, pero calcula que solo bajará a una décima mientras que los otros tres países caerán cerca de tres puntos. El Tribunal Superior dicta que Hacienda no puede entrar en dispositivos electrónicos de un ciudadano si vulnera su identidad. El Tribunal Supremo ha declarado que la agencia tributaria no puede llevar a cabo el examen de la documentación contenida en un dispositivo electrónico, en este caso un ordenador personal, vulnerando derechos fundamentales como el de la intimidad, fuera de determinados casos y bajo estricto control judicial. O dicho de otra manera, que el gobierno tenía intención de que los inspectores de Hacienda te revisen los dispositivos electrónicos, el portátil o el móvil, sin que haya una orden judicial de por medio. Ajá. Está bien, ¿no? También pretendían poder entrar en los domicilios. No sé si os acordáis. En ellas, se permitía el acceso al ordenador del recurrente sobre la base del régimen previsto para la autorización de entrada en domicilio, suponiendo que un ordenador es un lugar equiparable a este, lo que os comentaba yo, lo de entrar al domicilio. Ha dirigido la defensa letrada del contribuyente Leopoldo Gandarias, socio de Coanalabs y profesor de Derecho Tributario de la UCM. Y finalmente, el gobierno asume que no va a poder sacar la reforma de las reglas fiscales durante su presidencia de la Unión Europea. Estamos estableciendo un diálogo en todos los niveles, lo que permite iniciar los trílogos antes de que acabe la presidencia española de la Unión Europea y que se cierre la reforma antes de que acabe la legislatura europea. A mí me llama la atención con qué pompa va por ahí Sánchez diciendo soy el presidente de Europa y es en plan, a ver, pedazo de pelele, ostentas un cargo simbólico y rotativo. O sea, a ti no te ha elegido nadie presidente, bueno, sí de España, pero eso tampoco tiene tanto mérito como puede parecer. Porque los españoles somos somos como somos, ¿no? Esto es igual que cuando elegías delegado de clase al tartamudo por los jajas. Bueno, vamos a votar a Sánchez. Así ha concluido el secretario de Estado de Economía en Funciones, Gonzalo García Andrés, su intervención en una jornada de funcas sobre las reglas fiscales que se están celebrando este jueves. Es la primera vez que el gobierno admite que el expediente de más importancia que maneja en la presidencia rotatoria de la Unión Europea y que estaba llamado a cerrar no estará listo cuando acabe en diciembre y que por lo tanto las nuevas reglas fiscales no entrarán en vigor en 2024. Ha apuntado García Andrés que se intentará cerrar la reforma antes de que haya elecciones a la Comisión Europea en junio, pero ya se contempla que el actual Ejecutivo Comunitario no pueda culminar la reforma. Y con esto damos por finalizado el podcast del día 11 de octubre de 2023.